Minuto 42, el centro no puede Ramírez, tarde de Costa Rica, tampoco llega a Olivera, dueño del área, goleador, lo marcaba recién, lo convirtió en tres goles en los dos partidos al tomba de Mendoza y es el goleador de Peñarra en la Copa Libertadores. Segundo tiempo, fue con todo Godicruz y encuentra el premio, Donda, el otro envenenada, no puede Darío Rodríguez, la termina metiendo en contra de su arquero Sosa, Donda llegó a Mendoza casi lesionado, lo esperaron y hoy es una pieza importante tras la salida de Bío Ramírez. Minuto 70, gran acción del loro Stoyanov, no tenía la guitarra, tenía el pase gol, para que llegue Freitas y marque el tanto de la victoria. A ver, el transmission, este es el movimiento, Pacheco, se escapa Stoyanov, llega Freitas y define, 2 a 1, ganó el mancha.